¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mirala qué linda va! ¡Es la banda del ronco la que se escucha la voz pura! ¡Mirala qué linda tienes! ¡Mirala qué linda va! ¡Que no nunca le aguante! ¡Y nos vamos a demostrar! ¡Y dale, 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 ronco! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, 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 ronco! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, 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 ronco! ¡Oh, oh, oh! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos los rojos! ¡No pañen esa cuchada! ¡Hoy te venimos a ver! ¡Y dale, rojo! ¡Tú eres mi vida! Y en estos momentos sobre Morelos, aquí en la capital del Estado de México, llega la mismísima banda del rojo, hace casi su arriba la otrora bombonera. ¡Bombonera! ¡Y dale, ronco! ¡Y dale, dale, ronco! ¡Y dale, ronco! ¡Y dale, ronco! ¡Hoy te busco, que no! ¡De la vuelta no quiero dar! ¡Me sigo con el rojo cuando me pueden pagar! ¡Dale, dale, ronco! ¡Dale, dale, ronco!